¿Te gustaría enviar y recibir criptomonedas de una forma más fácil? Hoy te hablaré de un proyecto similar a Paypal, pero con muchas ventajas del mundo cripto. Y si te interesa eso, quédate hasta el final de este video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorix, soy de Alemania. Y todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, yo publico videos para ayudarte a ti a ganar dinero con criptomonedas. Y si te gusta el dinero y te gustan las criptomonedas, no esperes más. Suscríbete a mi canal Cripto Avances. No te quito más tiempo, vamos a entrar al contenido. Live Crypto es una de las plataformas de activos individuales más competitivas del mercado, con opciones flexibles y simples que permiten a los usuarios de criptomonedas realizar transacciones sin problemas, todo completamente garantizado por contrato inteligente auditados. Live es una billetera sin custodia de cadena múltiple como Metamask, pero con la funcionalidad de enviar criptomonedas utilizando solo tu nombre de usuario. Live resuelve los problemas al realizar transacciones en criptomonedas, convirtiendo este proceso en lo más simple y práctico. Su plataforma tiene el objetivo de que el usuario se sienta cómodo y no tenga confusiones. Es como usar PayPal, pero con la seguridad que tú estás resguardando tus activos. ¿Cuáles son las principales virtudes de este proyecto? Enviar cripto por nombre de usuario, identificación facial, transferencias en milisegundos, suscripción a NFT, pagos programados, un buen sistema de staking. ¿Cuáles han sido sus logros este año? En febrero del año presente, Live estrenó un nuevo sitio web, actualizó su white paper, su roadmap, el equipo y la nueva plataforma de staking, LiveCrypto.Live. El equipo creó el contrato BSC Live. También está en acuerdos con Polygon. Algunas pequeñas empresas comenzaron a aceptar Live. En marzo de este año lograron entregar a la comunidad sus revolucionarios diseños de billetera multicadena sin custodia. Gate.io y Max.C. apoyan oficialmente Web20 Live, haciendo realidad la integración de BSC Binance Smart Chain. El staking de Binance Smart Chain entregado con nuevas funciones agregadas como un temporizador de bloqueo detallado y recompensas por hora. Trabajará con Chainlink para la integración de API para fuentes de datos y los miembros puedan reservar nombre de usuarios para la aplicación muy pronto. El proyecto tiene una tarjeta Live MasterCard en preparación. Actualmente están en conversaciones con MasterCard y con Visa para que sus usuarios puedan tener una tarjeta para sus transacciones criptográficas. De esta manera, gastar criptomonedas será muy fácil. Live Crypto cuenta con una comunidad de Twitter de 25.000 personas, nada más para un proyecto tan joven. También cuenta con un grupo en Telegram de 5.000 personas aproximadamente. El token nativo Live es un token basado en ERC-20 que alimenta todo el sistema. El token Live juega un papel clave en el staking. La funcionalidad de la aplicación Compras minoristas, transferencias bancarias y transacciones con tarjeta de débito Live. Los tokens tienen un suministro fijo de 10.000 millones de Live. Inicialmente se lanzará en la red principalmente de Ethereum. El equipo ya ha integrado la cadena inteligente Binance Smart Chain donde los usuarios pueden disfrutar de tarifas súper bajas en comparación con Ethereum. Polygon también lo incluirá pronto. La distribución de los tokens está establecida de la siguiente forma. 34% en pre-venta, 20% replanteo, 12% el equipo, 8% comercialización, 8% reserva, 6% operaciones, 6% líquidas, 6% asesores. Cuenta con un gran equipo en el cual encontraremos expertos en diferentes ámbitos del mundo cripto. Tienen foto de perfil y enlace en sus redes sociales. Live Crypto va a cambiar las reglas del juego en el espacio cripto a proporcionar una billetera sin custodia de múltiples cadenas que permita a sus usuarios la simplicidad de transferir criptomonedas a través de nombres de usuarios. Mientras esperamos la aplicación para medianos de este año, puedes disfrutar de los beneficios de hasta 39% de participación. Pero ahora te vas a preguntar ¿Dónde puedo comprar el token Live? Pues lo puedes hacer en Uniswap en GetIO y en MEXC y otros intercambios. Pero ahora te toca a ti.